La última noticia es más de estos violentos que se registran a esta hora de la mañana desde Santa Bárbara. Gemelos, los ven ustedes en pantalla, gemelos han sido o murieron de manera violenta en el Benke en Atima, Santa Bárbara. Más detalles con Alexis Gutiérrez. Buenos días, Alexis. Buenos días, compañera Claudia Almendares. Buenos días, televidentes de Noticieros. Hoy mismo, primera edición, así es, como usted lo ha manifestado, Claudia, lamentablemente, continúan los hechos violentos en el departamento de Santa Bárbara. Y es que han sido asesinados dos gemelos en el sector del Benke, Atima, Santa Bárbara. Los ahora obtidos correspondían a los nombres de Rigo Hernández y Marco Tulio Hernández. Este hecho se ha registrado en el municipio de Atima, Santa Bárbara, específicamente en el sector del Benke. En el Benke, perdón. Hasta este momento, compañera Claudia Almendares, televidentes de Noticieros, hoy mismo se desconocen las causas del asesinato de estos dos gemelos. Repetimos, se desconoce hasta este momento cuáles pudieron haber sido las causas para que le hayan quitado la vida a estos dos gemelos en el sector del Benke, en Atima, Santa Bárbara. Repetimos, los nombres corresponden a Rigo Hernández y Marco Tulio Hernández. Este hecho se registró en el sector del Benke, Atima, Santa Bárbara. Con estas dos, con estas dos personas, Claudia, quiero decirle que ya serían tres personas que han muerto de forma violenta. El día también de ayer, en el sector de Macholoa, Santa Bárbara, una joven perdió la vida cuando con un arma de fuego le quitaron la vida. Al parecer, un tío de esta joven estaba manipulando un arma de fuego y se le disparó el arma y le imperió un disparo en la cabeza. Estos son tres hechos lamentables aquí en el departamento de Santa Bárbara. Serían tres personas ya muertas de forma violenta en este departamento. Los dos gemelos y esta jovencita que murió de un disparo en la cabeza. Gracias, Alexis Gutiérrez, con esta información. Lo último en noticias desde Santa Bárbara. Saben ustedes el momento que ya se está realizando el velatorio de ambos hermanos gemelos que infortunadamente perecieron de manera violenta en el municipio de Atima, en Santa Bárbara.